Bueno, de esta manera el gobierno bolivariano continúa trabajando en la conformación de las zonas de conocimiento productivo. Y además de eso, apoyan de manera contundente al presidente Nicolás Maduro, pero escuchemos ahora también al ministro Reinaldo Iturriza. Sí, mira, nosotros hemos, en el desarrollo de esta jornada de trabajo, no hemos dejado de estar pendientes de los acontecimientos que se desarrollan a escala nacional naturalmente. Estamos muy pendientes desde el mismo día de ayer, como lo está todo el pueblo venezolano. Aquí hay un pueblo en alerta. Si este es un pueblo que está en alerta permanente y movilizado de manera permanente y restiado de manera permanente, bueno, desde ayer redoblamos el alerta, el alerta popular. Desde ayer mismo en la noche y durante toda esta mañana, los distintos bloques estadales del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura nos han manifestado, no su preocupación, sino su absoluta voluntad de emprender cualquier iniciativa en defensa de la Revolución Bolivariana, en defensa del presidente Nicolás Maduro, en defensa de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí, mientras conversábamos, hicimos una pausa, escuchamos atentamente la declaración de nuestro ministro de la Defensa, de Emil Padrino López, nosotros reiteramos nuestra solidaridad con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros queremos reiterar, nosotros queremos reiterar a quienes están conspirando, a quienes respectivamente están conspirando, o antes de referirnos a quienes están conspirando, a quienes banalizan la conspiración, a quienes banalizan la conspiración, bueno, ya la historia se encargará de juzgarlos. El comandante Chávez lo decía, lo dijo en múltiples oportunidades. Aquí hay un sector, felizmente minoritario de la sociedad venezolana, que solamente va a creer en las amenazas o en las denuncias de atentado contra la democracia venezolana cuando el atentado se concreta. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda, porque es la responsabilidad y la obligación de nosotros como gobierno y como pueblo revolucionario. Si nosotros estamos conduciendo los destinos de este país, si nosotros como gobierno estamos conduciendo los destinos de este país, es porque es la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Aquí no se ha tratado nunca de la voluntad de una cúpula que está en el gobierno. Aquí se trata de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Nunca se trató de una figura, nunca se trató de la figura del comandante Chávez. El problema nunca fue con Chávez, el problema fue siempre, el problema es ahorita y el problema será siempre con el pueblo venezolano. Un pueblo venezolano que de manera reiterada ha manifestado su voluntad de seguir apoyando una revolución. De manera que no crean que con un atentado aquí, un atentado allá, van a perturbar el curso de esta revolución. Esta revolución es decisión del pueblo y es el pueblo el que va a salir a defender la democracia venezolana en cada intento que perpetre la derecha apátrida que está permanentemente combatiendo contra el gobierno bolivariano. Mira, aquí durante, mientras se ha desarrollado, pasamos a Manuel. Bueno, Manuel, por favor.